Es clave aquí saber quién es la amenaza para los madrileños, la amenaza para los españoles. ¿Y qué es la gran amenaza? ¿Y quiénes son los enemigos de la libertad? ¿Y quiénes son los comunistas? ¿Esta izquierda que tenemos al otro lado? Entonces, a mí no se me ocurre estar mirando a la señora Isabel Díaz Ayuso, estoy mirando al que tengo enfrente. Entonces, ahora, yo no sé si el señor Casado tiene claro eso. No me parece, de momento. Perfecto. Nosotros, de luego, tenemos clarísimo. Nuestro problema no es el Partido Popular. Nuestro problema es la izquierda que tenemos. Me da igual que se llame Podemos, que se llame Podemos 2, que se llame más Madrid. Son lo mismo vestidos más aseados o pasados por la peluquería. Pero es lo mismo, las mismas ideas de acabar con las libertades de todo, de intervenir la economía, de intervenir el mercado de la vivienda, de atacar a la familia, de atacar principios fundamentales. Entonces, lo que tienen que tener claro, los que defienden la libertad, es quién es su adversario político y a quién tienen que combatir. Esto es muy sencillo y cada uno, desde sus siglas, hacerlo con toda la fuerza posible. Nosotros lo tenemos clarísimo. Desde luego, yo no sé en Génova si lo tienen claro. La realidad es que dependen de Vox, porque no hay 69 escaños. Con lo cual, entonces, nosotros ya lo hemos dicho, en el primer minuto salimos y dijimos que dábamos nuestros votos a cambio de nada para la investidura. Ahora la señora Díaz Ayuso tiene que elegir si quiere ser generosa con Vox o no. Es muy fácil, ¿no? La pregunta hay que hacerse a la señora Díaz Ayuso, no a nosotros. A ustedes no les importaría entrar en el gobierno de Madrid, es lo que acaba de decir. Nosotros estamos esperando a qué dice la señora Díaz Ayuso. ¿En qué posición se va a colocar? También respecto a Génova. ¿En qué posición se va a colocar?